Una nueva historia se lleva a cabo en la vereda de Tanandó, municipio de Atrato en el Chocó. De vegetación extensa, bosque húmedo tropical, bañados por lagunas y ríos a 27 kilómetros de Quibdó. Su población infantil, símbolo de lucha y paz de la región. Mi nombre es John Alejandro de Aburrutia. Mi historia comienza aquí, Puente de Tanandó. Hace unos años atrás, la comunidad de Puente de Tanandó no teníamos acceso a internet porque no existía y teníamos que desplazarlo a la ciudad de Quibdó o al municipio de Atrato para poder hacer alguna actividad por medio de internet. Era muy duro porque teníamos que desplazar a otras partes. La misma gente de aquí del puente nos avisaron que ya había coque vegetal aquí en el puente. Con el FEDB es una experiencia muy bien porque ahí hay conocidos amigos. Mi experiencia con el FEDB, excelente porque por medio de él me comunico con mis familiares, amitades. Con el FEDB yo conocí a una hermana que llegó en Bogotá y por medio del FEDB yo la conocí y ya me viven con ella. Bueno, me ha mejorado con el internet porque no habíamos visto cosas así, ni sabía que existían. Si existían, invito a la gente del puente de Tanandó para que se acerquen al teóquico digital para conocer y aprender cosas. Eso les puede ayudar para ser alguien en la vida. Nosotros somos los protagonistas de esta historia gracias a VIVE Digital.